Yo, tantas preguntas sin respuesta Hablo a mi madre por el whatsapp y ella no contesta Estoy todos los días de fiesta Yo no te disparo balas, sino flechas con ballesta Encarcelado entre edificios, son perdidos por el vicio Hasta la polla de los juicios, no sé si es real o ficticio Todos tenemos un precio, está jugando sucio Nos tratan como necios, el tema está turbio Valorando fríamente la amistad y su valor Por algunos me partiría la cara y otros yo riñón ¿Quién me trata bien? Pues le trato mejor ¿Y quién me trata como un juego? Pues antes le marco el gol Confío en pocos, cambia la mentalidad Es normal, en el mínimo descuido te roban el pan Puta sociedad que no quiere avanzar Esto suena puro, primo listo para snifar De vuelta a los locos del Bunkla Tiene letras pa' enterrar, te vienen a mover Tú nunca has creado moviendo en el parque El rap casi no me preocupa Música de mis compadres es la que en mi mente Educa, alegra pa' pasar las tardes Venderían a su madre por triunfar Su clica, no todo es un tema bueno Muchos saben hacer letras Cuántas ciudades visitan, cuántas de ellas te respetan Cuántos conciertos ha dado y ellos han gritao Sin dinero, ni talento, ni ser conocido Pero traje rap al barrio y mira con quién me he juntado No ha sido tiempo perdido, ha sido respeto ganado Yo me junto con amigos, no es tu mierda de colabo Me acerco al panel sin hacer un puto ruido Pinto con mi comando, actitud de equipo Haciendo dinero, grameando en una tana Si viene lo malo, grita el agua la gitana Desde mi ventana estoy observando la red Buscando un despiste pa' poner mi puto nombre De que hay chavales que se la suda la fama Mi hermano está conmigo, en las buenas y en las malas Pinto de regalón que la vida nace regala Puñalada a traperas, no busco venganza Un lunes sofocado por estar fumando grasa Estamos con pintura, kilómetros de casa Y vuelvo a casa, engordando el álbum Cantamos de duro, oye tú que estás hablando Le veo más moldeable que mi taco deja aquí Y yo lo tengo claro que esto lo hago por y para mí Cuando más me duele siento que es cuando mejor le encajo Y que hicimos maravillas con pedazos Te da la mano hasta que se lleva el brazo Intentan matar moscas a cañonazos Os unieron lazos muy sensibles para una tijera Y que el tiempo es afilado aunque no quieras Y aún más, cuanto más tiempo esperas Un amor pa'l vierzo tengo allí, gente fiera Y un amor pa'l guille por llevarnos al bolo Y que se lo escuche el que se sienta solo No todo lo que brilla es oro Hay veces que el malo luego no es malo del todo No mejoro, soy humano, evoluciono Una pena que os quedaréis en el mono Y luego son los que más se dan tono No es tan bueno para tan buena promo Música Gracias por ver el video.